En un capítulo más de Morena contra Morena, hoy se presentó una denuncia contra el exdirector de la Profeco, Ricardo Sheffield, que quiere ser candidato a Morena al gobierno de Guanajuato. ¿Y quiénes presentaron la denuncia contra él? Mujeres de Morena, que acudieron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para acusar que Sheffield tiene una sentencia vigente por violencia política de género y la convocatoria emitida por Morena impide que cualquiera que tenga ese antecedente participe en el proceso interno pueda ser candidato. ¿Por qué fue sentenciado Sheffield? Porque en marzo de 2021 denigró y dijo que Alejandra Gutiérrez, entonces aspirante a la presidencia municipal de León, era incapaz de gobernar y que seguramente gobernarían otros por ella, que si acaso serviría solo para ser una tesorera. Este caso se suma a otras seis denuncias por cuestiones de género contra Sheffield, incluida la de María del Carmen Cuervo, quien en 2021 le solicitó que la incluyera como aspirante a regidora, pero Sheffield se negó de manera grosera. Así fue el diálogo en aquel momento. Gracias.